bueno pues la semana pasada estuve dos veces en la taberna la segunda no dije nada fue el viernes y no dije nada porque estuve con alguien que conocí en el año 1916 una persona con quien compartí siete años de mi existencia me invitó a comer lo cual agradecí sinceramente agradecí por economía lo agradecí fue agradable lo que pasa es que te encuentras por una parte con un negacionista que en algunos en algunos aspectos tiene su base en otros pienso que no después por otro lado era ha sido un independentista pero que ahora creo que sigue siéndolo pero dice que todo fue una mentira que los mismos los independentistas los dirigentes no querían la independencia y le hice una pregunta personal como vivimos siete años y la respuesta me dejó mi cara sigue igual de póker sin ningún problema me dejó un tanto helado me lo imaginaba pero la respuesta fue tan la respuesta fue tan real posiblemente que no me dio posibilidad ni quise tampoco a entrar en que las personas podemos madurar podemos evolucionar podemos me dejó un sabor muy dulce por toda la conversación porque uno aprende incluso del mundo de matrix para entenderme yo pero al mismo tiempo me quedé con la sensación de no le respondí porque tampoco era para aquí y vas a responder ¿no? hacía dos días que había comido yo aquí solo y hoy viene mi amigo Albert mi queridísimo amigo Albert guionista de cine y televisión no me canso de decirlo que es una delicia hoy tiene una tutoría me ha dicho y vendrá perdón pues supongo que sobre las dos y media o así aproximadamente cuando pueda haciendo la tutoría de la escuela llamada SCAC del cual él estudió bueno pues ahí os dejo como dicen algunos aprendiendo y es verdad uno aprende de todo un poco o mucho gracias por la paciencia tengo muchas películas que pero me ha dado pereza me he pegado una buena caminata y que bien sabe la cerveza y ahora a leer tengo aquí fotogramas el último número que ha salido el de febrero el camarero me ha dicho que claro la portada de la señorita es mucho más espampanante la contraportada es de un caballero más severo gris negro sobre gustos a mí lo que me gusta es el cine y las series y esta por divulgación pues me interesa el fotogramas si es por cuestiones específicas cinefilas sin lugar a duda sería dirigido que en la lejanía en la lejanía sería un cayer de cinema lejano con ecos bueno pues ya seguiré en ello gracias a ti gracias a ti